Ya. Bueno, y tenemos aquí en vivo a la abogada Noelia Ramos, quien hoy nos va a hablar sobre estos cambios y todas estas situaciones que se pueden presentar. Abogada, bienvenida a Conéctate con TFKM y estamos directamente en vivo aquí en Radio Luz Miami 1450M y también 101.9 FM. ¿Cómo se encuentra hoy? Muy bien, muchas gracias por tenerme ahí en vivo y qué rico saludar a toda la audiencia y ahí en el estudio a todos ustedes. Claro que sí. Abogada, yo sé que hay bastantes actualizaciones que nos mencionó previamente, que nos iba a hablar, pero antes de irnos a las actualizaciones, abogada, queremos de pronto que nos comente, por ejemplo, el reciente caso que vimos que estos tres jóvenes cubanos que llegaron a Miami después de que tenían el permiso de viaje aprobado, fueron regresados y tenían el parol humanitario aprobado, fueron regresados a la isla tras tener esta entrevista con el oficial de inmigración. ¿Qué pudo haber pasado aquí, abogada? Que estas tres personas, sabemos que estos términos son discrecionales, pero ¿qué considera usted que pudo haber ocurrido? Bueno, por eso mismo yo he hecho mucho hincapié en que el tener un permiso de viaje no es tenerse al parol en la parola, ¿ok? Porque este último paso de todo este trámite que se divide en tres pasos, este último tercer paso es el que realmente define la entrega de ese parol. Entonces, cuando ese oficial recibe a esa persona en el aeropuerto, hace su escrutinio, hace su chequeo, hace sus preguntas, es cuando realmente toma la decisión de expedir o no el parol o devolver a la persona, como creo que tuve la oportunidad de comentarles el caso de un señor haitiano, que muy honestamente, cuando el oficial le preguntó, ¿y por cuánto tiempo usted tiene que estar aquí? Le dice, de aquí no me saca nadie. Entonces, cuando él contestó esto, le dice, lo siento mucho, señor, porque esto es solamente por dos años. Entonces, así de honesto puede contestar uno y eso ya es suficiente para que sea negado o el parol. Bueno, definitivamente, abogada, esto es una situación que está pasando recurrentemente y como usted nos dijo en un programa anterior en vivo, que lo que pasa en la salita de los globos y de los corazones y los llantos de alegría, también hay otra salita que es como la que usted nos comentó, que es donde esta persona ni siquiera llega a tener esta actividad porque simplemente son regresadas y negadas en la cita. Así es, eso es lo que le llamamos la segunda infección, que es cuando los oficiales que están a cargo de esas entrevistas tienen que hacer esa parte del cuestionamiento y de ahí definen si o no va a tener el beneficio de la persona. Así que tristemente muchas personas caen por mal asesoramiento, otras porque desafortunadamente si no han hecho cosas correctamente o tienen algo en su trayectoria o en su historial, que cuando ellos se lo encuentran, por ejemplo, personas que se han atrevido a mentirle al gobierno diciendo de que, perdón, omitiendo que no tienen una segunda nacionalidad, resulta que recortemos que estamos hablando del gobierno de los Estados Unidos. Ellos pueden perfectamente indagar, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y encuentran, eso se considera más bien un fraude y federal, que se cierran las puertas en este país. Entonces, tristemente vemos personas que se han atrevido a hacer esas cosas y están saliendo los casos, los están negando. Definitivamente es muy triste la situación, abogada. ¿Y qué otra actualización podemos tener en el tema de inmigración, abogada? Sabemos que hay muchísimas cosas que están ocurriendo. Bueno, dentro de las cosas, por ejemplo, que les puedo comentar, de las pistas laborales, la famosa pista H1B, que es una de las pistas más codiciadas porque es para profesionales, muchos ansían por tener esa oportunidad y sobre todo porque cuando finalmente han tenido esa oportunidad de encontrar a ese sponsor, a ese patrocinador, a esa tan ansiada oferta laboral, y entonces aplican y se registran, entonces no queda. ¿Por qué? Porque no hay suficiente. La demanda es tanto que entonces la cantidad de vistas no da, al punto de que ya para este año pues ya recibimos la notificación de que el gobierno ha recibido tantas aplicaciones que ya se cerraron las oportunidades y las personas que sí quedaron dentro clasificadas pues ya se les está notificando que tienen la suerte. Por eso también la conocemos como lotería ya de vistas porque el que queda en ganarse una de H1B definitivamente que está en la gloria, ¿no? porque ya logró comenzar una carrera profesional en Estados Unidos. Así que tristemente para los que saben de lo que estoy hablando, las vistas profesionales, no se angustien, por eso también es bueno que un abogado pueda ver si existe una alternativa. No quedarse cero en sus esperanzas de trabajar legalmente en este país, sobre todo porque es un profesional, sino de deber alternativa. Eso permita que este profesional pueda indagar. Esa es una de las cosas que pasó. Otra de las cosas que ha pasado es los incrementos que van a haber. Entonces son las tarifas consulares, que sabemos que cuando hablamos de tarifas consulares nos referimos a las embajadas americanas, que son las encargadas de hacer los visados o cuando ese familiar se encuentra fuera de los Estados Unidos y resulta que tiene que hacer su entrevista allá y el visado allá. Desafortunadamente ya se anunció que viene el incremento también, así que van a haber más gastos por ese lado. Y por último, también estamos recordándole a las personas que el hecho de que el gobierno ahora haya actualizado seños de las tarjetas que conocemos como un green card o las tarjetas de trabajo no quiere decir que van a invalidar las que usted ya tiene. Las que usted ya tiene va a seguir efectiva hasta la fecha de caducidad que aparece en la tarjeta. Pero ya las nuevas definitivamente ya salieron y se están emitiendo con otros aspectos de seguridad que tiene la tarjeta. Así que también esa es otra noticia que ha salido. Perfecto. Abogada, antes de irnos al otro tema que queremos conversar el día de hoy, ¿qué usted nos podría decir de muchas personas que están hablando sobre que recomiendan aplicar el parol humanitario antes de junio? Porque ya la demanda tiene fecha. ¿Eso va a ocurrir pronto ahora en junio y va a afectar de alguna manera los procesos actuales o no? Claro, claro que está latente el que existe ese cambio porque lo único positivo que hubo al inicio fue el hecho de que la moción para hacer un injunction no se dio. Es decir, no lograron parar el primer intento. Eso fue lo positivo. Así que el programa ha seguido corriendo como es un inicio normal. Aunque sabemos que hay cantidad de retrasos porque la inmigración deberá estar saturada con la cantidad de aplicaciones y las cosas ahora se han puesto más lentas. Que venga esa audiencia en junio es una audiencia que como en todo proceso no necesariamente se va a tomar la decisión no necesariamente en este momento sino que como en todo proceso van a haber los argumentos orales que le llamamos donde las partes van a poner esos argumentos para decir por qué debe quitarse o por qué no es válido, por qué no es legal y la otra contraparte por qué sí debe quedarse. Entonces como todo proceso, ¿no? A como pueden haber muchas otras más porque el juez necesita revisar otras cosas si hay otra evidencia adicional si hay otros análisis que hay que hacer si hay expertos que tengan que opinar. Es decir, eso se puede continuar y no necesariamente haber una decisión en este día pero sí, pues definitivamente también estoy de acuerdo que el que pueda hacerlo que lo haga porque eso puede tener un término en cualquier momento. Excelente. Abogada, en esta tarde de hoy queremos hablar unos minutos sobre esta diferencia o de pronto también la importancia de los beneficios que pueden obtener las personas que han sido víctimas de violencia doméstica o inclusive de algún tipo de crimen de tráfico humano. Hemos escuchado la palabra VAWA y Visa U. ¿Qué nos podría decir en el día de hoy, abogada? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quiénes califican unos para los otros? Bueno, realmente VAWA fue inicialmente muy diseñado para el abuso a mujeres pero realmente la ley ya aclaró hace mucho tiempo que no solamente es para mujeres sino para una persona que esté sufriendo violencia doméstica. Lo que pasa es que acostumbramos a pensar en la mujer inmediatamente porque lo vemos como el género débil pero si hay también un varón ex que también son golpeados por sus esposas. Entonces, no solamente pasa en el género femenino pasa también en el género masculino de manera de que hay una protección a este abuso no solo un abuso físico sino un abuso verbal también que es más difícil porque si es psicológico no vamos a ver tal vez a esta persona golpeada pero resulta que está llevando un abuso verbal y psicológico que puede afectar a un nivel a través de un suicidio. Entonces, ¿qué pasa? Esas personas que están con ese temor porque ese ciudadano americano, por ejemplo la tiene amedrentada porque va porque si no hace el proceso si no hace lo que él quiere no le va a dar los papeles o no va a hacer un proceso eso la tiene de esa manera a la persona controlada esa persona el beneficio que recibe es que el gobierno le permite que no necesitas más ese ciudadano americano vamos a analizar tu caso y si se comprueba que efectivamente existe y eres una víctima y existe ese abuso entonces le permiten hacer este trámite de residencia por sí sola por cuenta propia sin la necesidad de depender de ese peticionario ciudadano americano entonces definitivamente es algo que ha ayudado a muchísimas personas pero desafortunadamente por la falta de información muchas también no han optado a esa oportunidad hay un temor todavía hay una falta de educación también muy grande en cuanto a la protección que dan muchos programas en este país y desafortunadamente han perdido esa oportunidad o se han regresado a sus países tristemente mientras que la visa U la visa U estamos hablando de es un caso para ponerlo en contexto por ejemplo alguien que es víctima o de un delito o alguien que se convierte en el testigo de un delito tuvimos el caso de un señor que estaba simplemente en la playa él había sido lo indocumentado toda su vida y resulta que ese día fue con una amiga a la playa a ver las estrellas y la luna y se han convertido sin querer queriendo en testigo de alguien que lo estaban atratando para robarle el muchacho se levanta para tratar de ayudar a la persona y se hacen por cejeo y todo y bueno hasta salió acuchillado y todo pero ese incidente de esta noche le cambió la vida al convertir pen en ese testigo y víctima pudimos pedir la visa U y hoy en día es un residente él al día de hoy lo dice no puedo creer que eso haya cambiado porque permite que esa persona pueda solicitar una residencia y abogada por ejemplo hay personas que por miedo por temor de que por ejemplo están siendo víctimas y que su agresor en este caso es una persona que no tiene documentos legales o inclusive que no están casados legalmente no van y denuncian este tipo de agresiones de lo que están viviendo por temor a cualquier tipo de repercusiones inclusive repercusiones para ellas mismas o para ellos mismos y pueden estar perdiendo la oportunidad de aplicar para una visa U eso no tiene absolutamente nada están perdiendo la oportunidad por esta falta de información o erróneamente pensar que ahora van a ser que se les va a afectar en su caso no es así el gobierno para eso creó estos programas para que puedan para que puedan abocarse a esa protección que necesitan y la policía obviamente tiene que tiene que darse cuenta para poder hacer esos reportes para que se pueda documentar sobre todo ese tipo de violaciones y de abuso perfecto abogada y también hemos escuchado el tema de la visa T esa visa T es específicamente para quien esto está dentro de este rango de violencia doméstica o agresión física la visa T conlleva una serie de crímenes hablamos mucho del tráfico humano pero realmente hay una serie de crímenes que no solamente consiste en el tráfico humano son muy específicos nosotros podemos nombrar todo ahorita pero sí es más conocido mucho como tráfico humano que ya sabemos que son personas que las manejan ya sea porque va a ser trata de personas ya sea porque es algo de abuso de explotación sexual o simplemente porque las ponen a trabajar de una forma excesiva es decir hay muchas maneras también de hacer esta explotación humana y entonces también tienen otra oportunidad de poder obtener un estatus legal pero tenemos que denunciar tenemos que partir de algo tenemos que documentar ese abuso si no desafortunadamente el caso no tiene la fuerza suficiente para poder presentarse a la inmigración excelente bueno abogada muchísimas gracias por su tiempo antes de irnos cuál sería ese consejo ahora que viene un año electoral un año donde hay que ejercer el derecho al voto para todas estas personas que todavía dudan y tienen años y ya califican para hacerse ciudadanos en los Estados Unidos como siempre abogando porque las personas se hagan ciudadanos no solamente porque vienen las elecciones sino que señores vinieron a este país tomaron tantos riesgos han hecho tantos sacrificios tienen que terminar cierren este ciclo obtengan esa ciudadanía las leyes pueden cambiar y aún así siendo residente pueden cambiar las cosas uno nunca sabe creo que hay que aprender la elección hemos visto cambios de lo que esperábamos ya sean buenos o malos pero definitivamente usted tiene la oportunidad de ese poder votar en las decisiones importantes de las leyes que se crean en este país tanto las locales como las nacionales pero definitivamente si usted no se hace ciudadano nunca va a poder entrar en esa forma activa en esa participación activa que necesitamos que entre y que se haga ganado para eso usted se vino acá así que por favor escuche y ya tome ese paso no deje ese miedo yo sé que usted lo puede hacer excelente abogada y donde nos podemos comunicar con usted y también el horario de atención en su oficina si estamos en el Doral ubicados acá en la 107 avenida la 30 y la calle estamos abiertos de lunes a viernes de 9 a 5 y nos pueden contactar al 786 300 8117 excelente abogada bueno muchísimas gracias como siempre un placer hablar con usted con este gran conocimiento y también estas ayudas y opiniones para nuestra comunidad inmigrante nos vemos muy pronto siempre un placer y que pase buena tarde ok gracias bueno y ustedes ya saben si necesitan una cita pueden llamar al 786 300 8117 las oficinas de la abogada Noelia Ramos están aquí en el centro de la ciudad de Doral en el 3105 Norge West y la 107 avenida en el 3506 también puede visitarlos en su sitio web www.nramoslo.com o seguirlas en las redes sociales como Noelia Ramos yo creo que antes de ir al próximo tema que tenemos creo que siempre es importante que usted tome nota estos teléfonos aunque usted no lo crea hay personas que dicen bueno mira yo no lo necesitaba en el momento pero yo se lo recomendé a otra persona yo le di el consejo de que visitara uno o dos abogados el escuchar yo creo que la clave para que usted tenga un éxito no la clave es un 100% pero si un 50% es esa conexión que usted hace con el abogado usted tiene que sentir que esa persona no que le vaya a decir mentiras porque en inmigración no se escucha lo que queremos sino lo que la opción que tenemos definitivamente y a veces las opciones son las más largas o las más complicadas pero no quiere decir que no hay opción entonces si usted va donde un abogado con aquella ilusión de que el abogado le diga yo te garantizo que te voy a hacer tu caso tu asilo tu petición lo que estés haciendo conmigo vas a tener un caso ya cuando un abogado usted le diga eso usted salga inmediatamente de ahí muchas gracias por todo pero no quiero ningún tipo de servicio con usted o sea entre usted mismo ¿por qué señor? porque ningún abogado calificado y certificado que laboralmente esté activo en el sistema de inmigración de los Estados Unidos puede a usted garantizarle un 100% la aprobación o el éxito de su caso sea cual sea sea el caso más sencillo sea el caso más complejo miren las situaciones que estamos viendo actualmente esta aplicación es relativamente fácil es relativamente descomplicada se puede hacer en línea se está haciendo con los pasos más sencillos que se pueden hacer para evitar retrasos y obtener aprobaciones en el menor tiempo posible todo es felicidad y cuando llegan acá es discrecionario está frente a un oficial de inmigración que tiene la discreción de hacerle una entrevista de en esa entrevista por supuesto decirle que no calificó y que se regrese a su país esto fue un caso que vivimos hace poco porque como muchos de estos miles de estos no saldrán en la noticia este salió y no necesariamente estamos hablando de Cuba estamos hablando porque en Cuba es toda la persona que más están llegando pero esto está pasando con Haití está pasando con Venezuela entonces al llegar a los Estados Unidos estamos viendo que cualquier persona que no sea ciudadana americana está pidiendo admisión a Estados Unidos y ahí pues simplemente es donde el oficial de aduanas y fronteras toma una determinación entonces cuando usted vaya donde un abogado ese es un primer consejo lo ha dicho la abogada Noelia Ramos el escuchar una garantía primero ya estamos empezando mal segundo si usted tiene un caso y no tiene las posibilidades legales para hacer y el abogado le está diciendo que no las tiene le está diciendo todos los contras y de pronto tiene un pro el abogado no es que sea malo el abogado le está diciendo la verdad el caso entonces no vaya donde un abogado con la esperanza de escuchar yo voy a ganar este caso te lo voy a sacar en el menor tiempo posible aquí en inmigración ningún abogado tiene preferencia en el caso que entra o que sale el caso entra y esto entra en diferentes estados en diferentes jurisdicciones de USCIS y definitivamente ningún abogado le puede garantizar que va a salir en determinado tiempo hay tablas que usted entra en la página de USCIS.gov son proyecciones de tiempos generalizados no quiere decir que si usted le dicen que el green card está tomando entre 6 a 15 meses ya usted piense el abogado le va a decir en 6 meses te va a llegar le puede llegar en 5 le puede llegar en 2 o le puede llegar en 14 o en 15 entonces hay que ser consciente y tener los pies en la tierra de que todas y cada una de estas situaciones pueden ocurrir en el sistema de inmigración cuando usted tiene ahora esto es algo que ha cambiado un poco y si usted es nuevo en este caso de inmigración está en un proceso cuando usted recibe su recibo que tiene un número donde usted puede darle seguimiento hay otro recibo que le llega posterior a ese con un número de online es decir para que usted cree su cuenta online ¿cuál es la diferencia del uno del otro? que si usted no tiene una cuenta creada en el uscis.gov que necesita obviamente tener su número de casos su número de cuenta online va a tener un correo electrónico válido que necesita para poder crear esa cuenta y un cierto número de verificaciones súper sencilla con un mensaje de texto que le pueden llegar para poder crear su cuenta después que usted crea su cuenta ¿cuál es la diferencia en simplemente ingresar un número de recibo general? porque usted puede entrar en Google y colocar uscis darle seguimiento con el número de recibo ese número de recibo va a ser siempre su número de recibo pero cuando usted tiene el número de crear la cuenta online usted puede ver inclusive documentos que estén ahí en su caso los documentos que hayan o que estén trabajando el oficial de inmigración usted va a ver el caso suyo cuando fue recibido cuando fue enviado una respuesta se puede enterar antes de que le llegue una carta física o si nunca le llega una carta física de una notificación de un request for evidence es decir un requerimiento para evidencia todo eso usted lo puede saber antes si usted tiene una cuenta online una cuenta en línea usted tiene que tener muy en cuenta eso esos dos recibos que le llegan el recibo general y luego posteriormente le va a llegar un recibo que dice online account es decir que con esa esos dígitos no sé exactamente cuántos dígitos son va a usted poder crear su cuenta en línea dándole el detalle al mínimo de su caso de inmigración si cambia de dirección si hay un proceso todo eso usted lo puede dar seguimiento siempre le recomendamos que si usted está haciendo esto con un abogado pues el abogado también va a tener un número diferente al suyo donde puede también tener acceso a su cuenta online pero de él es decir él puede darle seguimiento a su caso con su cuenta online no es que se vaya a meter en su correo electrónico ni nada de eso el abogado tiene también la capacidad de poder darle ese seguimiento al cliente personalmente independientemente en cuentas independientes al abogado también le llega un recibo como el que le llegó a usted para que pueda crear una cuenta en línea y cómo se da cuenta porque le dice que este es para la persona legal que le está haciendo el caso el número y la otra es para usted o sea eso es totalmente claro es un sistema súper fácil de entender recuerden que aquí está español inglés y la página de USCIS tiene una famosa persona que se llama Emma pero ¿quién es Emma? bueno Emma es ese chat virtual que usted le puede preguntar cualquier tipo de cosas y tiene un 85% de veracidad y también de todo lo que le responde a las preguntas que usted puede hacer así que pregúntele a Emma en ese chat que está en la ventanita aquí a nivel derecho superior usted va a ver chat con Emma y lo puede hacer en el idioma de su preferencia entonces si tenemos tantas herramientas si tenemos tanta información ¿por qué dejar de darle seguimiento a nuestro caso e involucrarnos? no haga un caso de inmigración y deje ese caso completamente en las manos del abogado aclaro aquí estoy tomando la responsabilidad de mis palabras y no estoy diciendo que el abogado no vaya a hacer su trabajo pero usted es la persona más interesada también en darle seguimiento a su caso en ver cualquier cosa que pueda estar pasando en ver cualquier error que pueda estar ocurriendo cuando usted está haciendo un papeleo con un abogado usted tiene el derecho de decirle al abogado que revise en los papeles que chequen si no hay ningún de hecho el abogado la paralegal la persona encargada que está en esa oficina legal de un abogado acreditado de inmigración verifica con usted cualquier tipo de error recuerden una cosa las personas escriben manualmente puede haber un número una letra cualquier tipo de error que puede ser fatal en su caso de inmigración imagínense que tan solo un error de la fecha de nacimiento si usted nació en el 80 y le pone en el 84 un ejemplo los papeles que usted tiene en su registro de nacimiento muchas cosas no pueden coincidir entonces todos esos errores que se pueden evitar usted tiene que tener también responsabilidad interese ponga interés en todo esto del caso usted tiene que mostrarse interesado en todas las cosas que pueda estar ocurriendo en todas las cosas que usted pueda aportar de información para que su caso sea menos complicado de lo que ya posiblemente lo es le recomiendo nuevamente entrar en el sitio web del departamento de inmigración uscis.gov uscis.gov y si no tiene abogado también le puede preguntar a IME ese chat que ha creado el departamento de inmigración también le recomiendo que siga el departamento de inmigración en las redes sociales esto no estamos haciendo ninguna publicidad del departamento de inmigración ni nada sino que son adherencias a todo lo que podemos aportar a la comunidad ellos tienen una ellos tienen redes sociales ellos tienen notificaciones ellos colocan las noticias todo lo que usted se pueda interesar que le puede saber todo eso también está públicamente abierto en Instagram en Facebook en Twitter todo eso está públicamente reflejado en las redes sociales de USCIS bueno vamos a terminar en las redes sociales